El día de hoy vamos a hablar sobre dos eventos que se acercan a Fortnite, los cuales nos van a estar dando muchas recompensas gratis y vamos a estar analizando toda la información que tenemos acerca de estos dos eventos que vamos a tener dentro de muy poquito. Ya que de verdad se viene una gran actualización para Fortnite con muchísimo contenido y recompensas y pues en este video vamos a estar analizando todo lo que tienen que estar conociendo. Pero bueno mi gente los invito a que se queden a ver el video hasta el final, recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis ya que mi gente estamos a 500 suscriptores de lograr la meta de los 50 mil, así que si son nuevos suscríbanse y si son antiguos en el canal recuerden compartir los videos con todos sus amigos. ¡Oblígame perro! Y los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite y recuerden colocar código alzo que es totalmente gratis y esto apoya demasiado al canal ya que estamos a nada de llegar a las mil personas usando código alzo. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que lo utilizan, en serio que me hacen muy pero que muy feliz y pues ya saben mi gente a todas las personas que hagan compras con mi código de creador, recuerden que los estaré saludando en el próximo video. ¡Puta! ¡Qué oferta! Y mi gente no quiero dejar pasar la oportunidad y quiero mandarle un saludito a AstronovaFN ya que me mandó este clip donde se compró este skin con código alzo. Muchísimas gracias hermano, te mando un saludito y gracias por apoyar al canal y formar parte de esta linda familia. Vamos a comenzar hablando sobre un objeto que estará regresando a Fortnite y esto va a estar volviendo para el modo sin construcción. Pues al parecer Fortnite ha estado escuchando a la comunidad respecto a que no hay pues armas, objetos que nos ayuden con la movilidad en el juego por lo cual las granadas de choque regresarán en la siguiente actualización pero tan solo van a estar regresando en los modos sin construcción. La verdad que es una pena que no los vayan a sacar en el Battle Royale pero igual pongan aquí abajo en la caja de comentarios sus opiniones acerca de esto y si les pone feliz que vuelvan las granadas de choque. Me gustaría empezar comentando que la actualización recordemos que es este martes 20 de junio y esta actualización nos va a traer cargado lo que son dos eventos. El primer evento del cual les vamos a estar hablando pues es el evento con la colaboración con Nike. Pues Jorge Moss en un reciente tuit nos comenta lo siguiente Habrá skins y cosméticos diseñados por Nike. Experiencia temática Nair Air Max creada en el UFN. Comienza el martes y recompensas especiales para los miembros de Swoosh. Ahorita les voy a estar comentando un poquito acerca de esta colaboración. Pues gente vamos a estar comentando que esta colaboración de Nike por Fortnite va a ser similar a la colaboración de Jordan por Fortnite. Una colaboración que habíamos tenido en capítulos anteriores de Fortnite en donde como sabemos se nos trajo un mapa al modo creativo y también se nos trajeron desafíos en donde cuando nosotros los completábamos se nos daban recompensas gratuitas pues esta colaboración de Fortnite por Nike nos va a traer la integración de skins obviamente pues con ropa de Nike ya que estas skins van a estar diseñadas con esta marca de ropa y también se nos van a estar dando lo que son recompensas gratuitas a la hora de completar desafíos. Todavía no tenemos información acerca de las recompensas pero muy probablemente sean grafitis e emoticonos aunque cabe comentar que el día de la actualización se nos van a estar sacando pues obviamente todas las recompensas filtradas para que estén atentos aquí en el canal. Recuerden suscribirse si todavía no lo están. Y llegar que pues muchos me estuvieron preguntando sobre Travis Scott como sabemos la skin de Travis Scott hasta tiene una colaboración con Nike ya que pues sabemos que Travis Scott es un ponente de Nike muy importante dentro de esta marca de ropa por lo cual mi gente cabe comentar que hasta el momento no hay información sobre el regreso de Travis Scott que exista la posibilidad de que salga la respuesta de sí ya que como comenté Travis Scott es un gran exponente de Nike por lo cual muy posiblemente puedan estar sacando nuevamente su colaboración en la tienda del Fortnite por lo cual si tienen pensado comprar la skin de Travis Scott vayan ahorrando sus pavitos ya que existe la posibilidad muy grande de que Travis Scott vuelva a Fortnite recordemos que ya anteriormente pues se nos había comentado que Travis Scott no está descartado del juego ni está baneado así que hay que estar muy atentos con esto así que nada dejen aquí abajo en la caja de comentarios que esperan acerca de esta colaboración de Nike por Fortnite que sería el primer evento que tendríamos ya que este saldría exactamente el mismo día de la actualización es decir el 20 de junio todavía no se sabe si es que vamos a tener alguna skin gratuita de parte de este evento alguna copa como pues ya hemos tenido anteriormente pero igual cualquier cosa se los estaré notificando por mi Twitter o aquí también el segundo evento del cual les voy a hablar es el evento de verano ya que como sabemos este evento de los 14 días de verano ya está próximo a ser activado por lo cual mis panas cabe comentar que en esta actualización este evento de los 14 días de verano pues ya va a estar siendo cargado al juego y pues obviamente posterior vamos a estar esperando la llegada del evento para los que no sepan que son los 14 días de verano consiste en un evento de Fortnite en donde son 14 días en donde cada día podemos estar desbloqueando alguna recompensa mediante desafíos por lo cual en este evento vamos a estar sacando muchísimas recompensas cabe comentar mis panas que las tablas de surf van a estar volviendo a Fortnite y pues ya anteriormente se había comentado que posiblemente estas tablas de surf vayan a tener la funcionalidad de un vehículo al igual que también se les encontraría la funcionalidad de cosmético así como habíamos tenido anteriormente con las patinetas de Fortnite por lo cual hay que estar muy atentos a esta información y vuelvo y repito estos cosméticos van a ser desencriptados el día martes con la actualización de Fortnite mis panas si ustedes están interesados en ganar más recompensas en mi Twitter seguimos retuiteando códigos de camuflajes como este de por aquí y también este de por acá recordemos mi gente que estos camuflajes normalmente a creadores de contenido se les dan códigos que luego reparten a su comunidad entonces normalmente yo pues estoy muy atento a cuando salen estos códigos los retuiteo para que ustedes los puedan estar obteniendo de manera gratuita así que mis panas vayan a seguirme a Twitter y recuerden activar la campanita de notificaciones de mi Twitter para que así estén atentos cuando yo retuitee algún código y ustedes lo puedan estar obteniendo de una manera totalmente gratuita y pues ya nada más lo canjean en la página de Redems Code Fortnite y listo ya tendrían un camuflaje gratis y mi gente hablando de la skin gratuita recordemos que en el evento de los 14 días de verano del año pasado había un skin muy importante o que nos llamó muchísimo la atención a muchos ya que esta skin mis panas se fue anunciada en los teasers del evento y también sabemos que esta skin no tiene sostén de etiquetas de la tienda del Fortnite por lo cual se puede significar varias cosas la primera es que esta skin vaya a formar parte de un evento de Fortnite que puede ser 14 días de verano ya que si analizamos la skin podemos observar que esta skin tiene las características de los cosméticos gratis que tuvimos el año pasado y esta skin no salió por lo cual como sabemos recientemente Fortnite tiene mucho la moda de crear mini pases de batalla entonces puede existir la teoría mis panas de que podamos estar viendo esta skin formando parte de un mini pase de batalla de los 14 días de verano de Fortnite pues así consiguiendo las recompensas que les comenté anteriormente de momento no conocemos las recompensas o más acerca del evento solo sabemos que nos van a dar recompensas el evento va a durar 14 días va a haber desafíos y va a haber cambios entonces mi gente igual hay que estar muy pero que muy atentos a toda la información que salga acerca del evento de los 14 días de verano y como comenté mis panas pues se acercan dos eventos el evento de Nike por Fortnite y obviamente el evento pues de los 14 días en donde vamos a tener muchísimas recompensas gratuitas pero mi gente quiero comentarles algo que me pareció muy interesante el día de ayer se nos presentó el primer trailer live action de One Piece que recordemos que esta va a ser estrenada el 31 de agosto en Netflix esto que puede significar mi gente ojito porque se puede venir la primera colaboración grande de esta temporada que sería One Piece por Fortnite la verdad gente que es una colaboración muy esperados por mucho y como sabemos la temática actual de la temporada queda muchísimo pues con esta saga o serie o como le quieran llamar de anime la verdad gente dejen aquí abajo en la caja de comentarios que opinan acerca de esto y pues mi gente hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y la verdad gente que queda muchísimo por ver de esta nueva temporada recordemos que todavía van a seguir sacando contenido y demás y pues mi gente solo para recordarles que hago todos los días directo por Twitch jugando con seguidores muchas gracias a todas las personas que se quedaron a ver el video hasta el final recuerden utilizar código ALSO que cada día estamos más cerca de llegar a esas mil personitas sin nada más que decir gente me despido les mando un saludito a todos y pues estamos viendo en los próximos videos o directos se me cuidan chao